En el día de ayer, el personal del Departamento de Comercio recibió una denuncia que había una persona efectuando la venta ambulante de esta mercadería, Barriletes, en un punto de la ciudad, específicamente ahí en la avenida Yrigoyen y la ruta 259, bueno, al concurrir al personal de comercio, pedirle la habilitación correspondiente, bueno, detectan que esta persona, que no es oriunda de Esquel, estaba infringiendo la ordenanza 242 del año 2017, que es el Código Tributario Municipal, y bueno, en consecuencia, al no tener la habilitación correspondiente, se procede al decomiso de la mercadería que tenía la venta, se le labra el acta de infracción y en el día de hoy todo fue remitido al Tribunal Municipal de Faltas para que la doctora Verónica Rejala, que está a cargo del tribunal, se expida en consecuencia. ¿De dónde son estas personas? Tengo entendido que son de Buenos Aires, no son oriundos de acá, infringen, como te decía, el Código Tributario Municipal, dado que en dicha ordenanza se establece que toda persona para ejercer la venta ambulante tiene que tener en el Documento Nacional de Identidad un mínimo de dos años de residencia, tiene que registrarse en el Departamento de Comercio, tiene que aportar dos fotografías, tiene que aportar un certificado antecedentes penales y abonar el canon correspondiente. Todas estas circunstancias no habían sido cumplidas por esta persona, motivo por el cual, ante esa transgresión a la normativa, se procede al decomiso de la mercadería y el labrado del acta de infracción. Entonces, repasando, toda aquella persona que quiera venir a vender a Esquel de forma ambulante, pero que no tenga más de dos años de residencia, no va a poder hacerlo. No puede hacerlo porque está esa ordenanza vigente que coloca esos requisitos. ¿Estas personas van a tener que pagar una multa? Y eso queda en consideración del Tribunal Municipal de Faltas. Por lo pronto, se elevaron las actuaciones al tribunal, conjuntamente con la constancia del decomiso de la mercadería. Pagará una multa o se le colocará algún apercibimiento, una amonestación y se le reintegrará la mercadería. ¿Cómo funciona entonces cuando vienen pescaderías o esos camiones que se vienen a vender productos? ¿Es la misma la ordenanza? La ordenanza es la misma, pero no es un comercio en la vía pública, sino que es comercio dentro de otros comercios o así, son ferias itinerantes y son cooperativas. Ahí es distinta la normativa. Eso sí está contemplado en la ordenanza. Gracias. Gracias.